Con su demoledor triunfo ante el mexicano estadounidense Michael Varado, el ruso Ruslan Provolnikov demostró que es el nuevo zar del boxeo. Este es un análisis del canal de boxeo. Ruslan Provolnikov nos había dado señales de alerta desde hace tiempo. Más recientemente luchó palo a palo y estuvo a punto de noquear al mismísimo Timothy Bradley, sí, el que le ganó a Juan Manuel Dinamita Márquez. Pero el sábado ante Michael Varado hizo honor a su apodo La Roca y también fue demoledor ante un Alvarado que aguantó casi todo lo que le tiran y por cierto también demostró que se come muchísimo castigo. Viendo a Provolnikov el sábado nos viene a la mente otro gran boxeador ruso que hizo carrera profesional en Australia, Konstantin Sioux. Como aficionado, Sioux tuvo una marca de 259 triunfos y 11 reveses y fue varias veces medallista europeo y campeón mundial en Sidney en el año de 1991. El palmarés de Provolnikov como aficionado fue más modesto, pero igual desarrolló muchísimas peleas. Konstantin Sioux como profesional tuvo récord de 31 éxitos y 2 fracasos y derrotó entre otros a la leyenda mexicana Julio César Chávez cuando este ya iba de salida. Provolnikov al igual que Sioux mostró dotes de ponchador con manos precisas y golpes certeros. No es un estilista pero se mueve bien sobre el ring y supera a Konstantin Sioux en asimilación pues ha demostrado que aguanta muchos golpes con apenas inmutarse. El futuro luce prometedor para Provolnikov. Bradley podría enfrentarlo en revancha pero con cualquiera estamos seguros de que sería un peleón por la forma en que se desenvuelve el ruso. Ruslan, un nombre bien ruso, suena fuerte ya en los Estados Unidos porque Ruslan Provolnikov se ha convertido en el nuevo zar del boxeo.